Hola, soy Margarita Paneque, delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía y directora de la Casa de la Ciencia. Y me siento realmente honrada de que podamos acoger aquí en nuestro museo esta exposición de la ciencia según Forges, que vamos a poder tener aquí unas cuantas semanas gracias a la participación, a la colaboración de la Vicepresidencia Junta de Cultura Científica del CSIC y a la Fundación General CSIC. Yo soy científica y siempre he manifestado que la ciencia es divertida, la ciencia realmente es apasionante y como no podía ser de otra manera, me encanta la particular interpretación que hace Forges de la ciencia siempre acompañado de su gran aliado que es el humor. Confío en que tengáis todos la oportunidad y sintáis la curiosidad de venir a conocer esta colección de viñetas que estoy segura de que os hará pasar un rato muy entretenido, pero además también no tengo duda de que os ayudará a entender un poquito mejor el trabajo de todas las personas que nos dedicamos como es en el caso del CSIC, que nos dedicamos a la investigación. Os esperamos. Estamos encantados de que la exposición sea en el CSIC porque es una institución que mi padre adoraba valoraba, consideraba que era fundamental para el desarrollo del país, consideraba que la investigación tenía que ser una de las piezas claves para nuestro desarrollo y siempre pedía más atención para la ciencia y para la investigación. Lo que tratamos de hacer es un relato narrativo a través de algunos personajes, a través de algunos hitos de la ciencia, algunos conceptos, algunos desafíos que quedan pendientes y recorrer todo un camino en torno a la ciencia de la mano de las viñetas de Forges. Hola, un saludo desde Barcelona. Mi nombre es Félix Bosch. Yo represento a la Fundación Doctor Antoni Esteve y para mí es un placer estar en este acto inaugural de la exposición La Ciencia según Forges. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Museo Casa de la Ciencia de Sevilla por haber acogido esta exposición en continuidad con las diferentes exposiciones que se han desarrollado en diferentes ciudades españolas. Se trata de un proyecto colaborativo con la idea original y la participación desde el principio por parte de Fernando del Blanco, junto con Gregorio y Valencia, que fueron las personas que idearon esta exposición y que se pusieron en contacto con nosotros, con la Fundación Doctor Antonio Esteve, con CSIC y con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica de CSIC en concreto, y que después de la colaboración del Instituto Quevedo de las Artes del Humor y la participación de la familia Fraguas, a quien quiero agradecer su colaboración, y también específicamente a Pilar Garrido y a Berta Fraguas por haber ofrecido todo su apoyo a esta exposición y a la continuidad de esta exposición. El mensaje sería que no os perdáis esta oportunidad, visitad la exposición y además es una manera de homenajear el ingenio y la sabiduría de Antonio Fraguas. Por lo tanto, os esperamos en el Museo Casa de la Ciencia. Gracias. Un saludo. Gracias.